Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar todas las semanas, los miércoles a las 9 y media, a través de la tele y la radio y también a través de las redes sociales como son YouTube, Facebook y Vox y este año Spotify. Así pueden escuchar el audio tanto en sus casas como fueran de ellas si están realizando otras actividades. En el día de hoy vamos a hablar de los sueños, de lo difícil que es perseguir un objetivo vital y sobre todo en el mundo de las profesiones, concretamente en el mundo de la música. Hablaremos con Adonai Santana, él es un cantante de aquí, de la isla de Gran Canaria. Hablaremos un poco sobre todo de su carrera, pero también de lo difícil o frustrante que puede llegar a ser hacerse un hueco en el mundo de la música. Ya lo saben, quédense aquí viendo El Salpique en Radio Televisión Mogán. El Salpique, un podcast que nunca abandona su sueño y por eso duerme 5 minutos más. Pues sí, en el programa de hoy vamos a hablar de los sueños, de perseguir esos objetivos vitales que tenemos nosotros, sobre todo en el mundo de las profesiones y en concreto en el mundo de la música, un mundo bastante complejo. Hemos hablado ya con artistas en el programa del Salpique en ediciones anteriores y en esta ocasión tenemos a otro artista para hablar de este tema en concreto, además de toda su carrera y de algún que otro proyecto futuro que viene dentro de poco. En el programa del Salpique de hoy contamos con la visita de Adonai Santana. Buena Adonai, ¿cómo estás? Muy bien, súper contento. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Mutuo. Llevamos tiempo hablando. Adonai, para empezar, ¿quién es Adonai Santana? Preséntate un poquito. Pues yo, soy yo. Yo soy yo. Bueno, pues básicamente soy una persona que ha intentado siempre perseguir esos sueños de los que hablábamos, ¿no? Y bueno, por suerte o por desgracia, mi mayor sueño siempre ha sido dedicarme a la música. Entonces, pues a partir de determinadas cosas que han ido pasando, es decir, esto que llaman ahora serendipias, ¿no? Que tú ibas a poner una cosa y surgió otra mucho mejor. Yo empecé a trabajar en Fuerteventura. Yo hice trabajo social y me fui a Fuerteventura porque no encontraba trabajo. Y siempre he sido muy tímido, contra todo pronóstico. La cuestión es que ya en Fuerteventura, dije yo, bueno, tengo todo el tiempo libre del mundo. ¿Qué puedo hacer que me guste, que me llene, no? Y vi un anuncio de clases de canto. Y bueno, movido por la timidez, dije, bueno, si me apunto aquí y sale mal, ¿quién se entera, no? O sea, que no me conoce nadie. Total, solo cabra. Solo cabra. Y ahí me apunté en clases de canto, empecé a cantar y luego vino, bueno, vinieron una serie de oportunidades que hicieron que me dedicara a esto, que yo creyera que era posible dedicarme a esto. Y ya me metí de lleno a tope y, pues bueno, pues aquí estamos, ¿no? Ahora seguimos hablando de tu carrera, pero una pregunta que le hago a todos los invitados en esta temporada. ¿Cuál es tu mote? ¿Cómo te han conocido durante toda tu vida, desde tu infancia? ¿Algún nombrecito que te ponían o algo? Mmm, bueno, tengo uno en particular que siempre me han llamado trapo. ¿Trapo? Trapo me llamaba mi tía. ¿Y por qué? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Siempre mi tía de pequeñito me decía que tenía lengua de trapo. Porque no paraba de hablar y hablar y hablar y hablar, bueno, para la muestra un botón. Y me decía, calla, calla, lengua de trapo, que es que me vas a volver loca. Y trapo me quedé a lo largo de todos los años. Uno que me guste, a dos, sin más. Uno que detesto, Adonai, Yonai, Jonai, todos los que se parecen a Adonai, que siempre confunden mi nombre. Bueno, no es que lo deteste, pero sí que es como anecdótico, ¿no? Que todo el mundo es como... Fuerte aplauso para Adonai, para Jonai, para Gonei. Ay, 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 ay. ¿Y por qué has, o sea, y esto, no sé si por el mote no, pero por qué has sido conocido en tu entorno durante toda tu vida? Es decir, el hijo de Pepita, el que se cayó por el barranco, el que no sé qué. Bueno, vale, vale, ahora que me dices eso, sí que recuerdo que también me llamaban siempre Adonai el punto. Porque por lo visto era, dicen por ahí, yo no lo recuerdo, a lo mejor por la conmoción, pero por lo visto siempre tenía algún punto en alguna parte de mi cuerpo. Me caía, era súper torpe. Yo no sé si era súper torpe o súper valiente. Yo creo que era más valiente. Yo siempre decía, vamos a intentarlo, voy a ver si puedo saltar 10 metros. Me caía. Voy a ver si bajando, yo me creía en el campo, ¿no? Voy a ver si bajando a este pozo, bajo y subo corriendo. Me caía. Siempre había algún punto. Recuerdo una anécdota que no sé si te puedo contar. Dime, dime. Bueno, en una ocasión, tendría yo 7 añitos o así, yo vivía como en un piso y había un pasillo muy largo y al fondo un sillón con... en la parte de abajo estaba abierta. Entonces yo no sé por qué pensé y lo recuerdo vivamente que yo estaba seguro que si yo corría y corría me podía deslizar hasta abajo. Lo hice. Me vi aquí en la frente. Me fueron a poner un punto. Mi madre, pobrecita, que es una santa desquiciada. Dios mío, este niño me va a sacar del mundo. Tengo que estar todo el día pendiente de él. Vale, me pusieron el punto, llegué a casa y como a la hora o así, cuando ya se me pasó todo, vi el pasillo otra vez y dije... ¿Lo intentaste otra vez? Esta vez sí que sí. No te creo. Lo volví a intentar y me volvieron a dar otro punto. Tenía dos puntos aquí, simultáneo. O sea, el punto, el punto. Y adoné el punto, me quedé, sí. Adoné el cojo nuevo. Sí, 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 sí. Y otra curiosidad, ¿qué signo zodíaco eres? Capricornio. Vale. Seguimos hablando entonces, seguimos hablando de un poco de tu carrera. Me decías que empezaste el mundo de la música en Fuerteventura. Tuviste la oportunidad, tras ganar un concurso, de grabar tu primer sencillo, ¿verdad? Eso, es tu foto, se llamaba. Previamente a eso había hecho dos óperas, esto de las oportunidades, que uno no las elige, sino que se presentan. Y, bueno, había estado en clases, algunos festivales y demás, pero sí es verdad que me presenté en un festival que se hace justamente en Maspaloma, Music Me Tourism se llama. Ya tiene unas cuantas ediciones y yo gané la primera edición, cuyo premio era grabar un single, que fue sinceramente el que me lo dio todo. Fue un bombazo y siempre cuento la misma anécdota, pero me parece muy curioso que me llamaban de otros países, a altas horas, de la madrugada, a lo mejor de Chile o así. Y yo, que estaba desconcertado total, es que en muchas ocasiones, que va en detrimento mío también, pero no sabía ni dónde estaba el país. O sea, me llamaban y me decían, hola, te llamo de Chile. Y yo, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Las 3 de la mañana? ¿Qué? Para hacerme entrevistas. Era muy curioso. Muy curioso. ¿Qué guay? Sí, sí. Muy bonita la experiencia. Y después de eso, pues vinieron una serie de sencillos y el primer álbum. Y si te parece, vamos a escuchar algunas de tus canciones. Claro que sí. Vamos para allá. Ya me conozco, Júpiter, de norte a sur. El mejor planeta es, ¿dónde estés tú? Cuando salga el sol, si te pones a bailar, Los problemas se te irán. Ay, 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 ay. No encuentro la salida para escapar. Te voy a enviar un regalo. Pa' que pienses en mí cuando estés tan sola en tu cuarto. Y te llames si es que necesitas. Si no te gusta mi canción, tú te lo pierdes, baby. Si no me bailas este sol, quizás te ha vuelto crazy. Ritmos muy bailables, pero me sorprenden mucho esas facetas de ópera, ¿no? Sí, pues mira. El registro que tienes. Sí, 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 sí. Empecé, bueno, es que yo empecé en clases con un profesor de lírico. Entonces, claro, lo que yo conocí al principio de la formación era toda esta parte de ópera, de arias y demás. Y se me dio la oportunidad de cantar en Aida y en La Traviata, ni más ni menos. Que yo decía, sí, sí. Y todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a cantar en Aida? Y yo, claro, la ignorancia. Yo decía, ¿qué más da? ¿Qué más da? Claro que sí, para adelante. Y claro, ya con el tiempo y la trayectoria he visto que fue una súper oportunidad, la verdad. Qué guay, qué guay. ¿Y qué estilos te definen? Porque más o menos los vemos en los vídeos. Es lo que más o menos te gusta, ¿no? Latino, sobre todo. Es donde más a gusto me siento. Pero es verdad que me han surgido oportunidades de cantar con otros compañeros, a lo mejor en conciertos y cosas así. Otros estilos completamente diferentes. Y yo, por lo menos, lo intento. Yo creo que si le pones corazón a las cosas, ¿no? Es importante. Sí, sale, sale. Siempre sale. Eres de Telde, ¿verdad? O sea, de Telde, Fuerteventura. Ser de Canarias te limita bastante en el mundo de la música, ¿verdad? La realidad es que sí. Yo sé que ahora hay un movimiento en el que, bueno, se está promulgando la idea de que hay un montón de oportunidades. No hay las mismas oportunidades que en la península. Es decir, a mí se me llaman hoy para cantar mañana en Barcelona. No me puedo coger un tren. Tengo que intentar, pues, ver los horarios, ver si me cuadra, no sé qué. La prueba de sonido, cómo lo hago, los instrumentos, que es carísimo facturar instrumentos, por cierto. Entonces, las oportunidades están más limitadas. Cierto es que estamos mucho más, digamos, en el foco. Ya se nos tiene mucho más en cuenta porque es indudable la cantidad de talento que hay aquí. Cómo la música está súper enriquecida por un montón de estilos. Tiene una influencia muy fuerte de un montón de lados. Hay artistas muy, muy buenos. Y el foco está. Pero todavía queda camino por andar, está claro. El año pasado tuviste la oportunidad de enviar uno de tus temas al Benidorm Fest. Estuviste a las puertas, a las puertas de entrar por muy poquito. Sin embargo, tuviste la oportunidad de ir a Benidorm, promocionar el tema un poco y también conocer a los artistas, estar ahí en el ambiente del festival. Y este año te vuelves a presentar. Sí. Si te parece, primero vamos a escuchar el tema del año pasado, que es el que está publicado y así la gente lo conoce. Y si hablamos de Madrid, de nuestro viaje en barco, una calle de París, cogidos de la mano, si te pido que volvamos. Ay, y si me dices que sí. Realmente fue un poco de casualidad, digamos. Yo ni valoraba la posibilidad de presentarme. No sabía ni cómo era el trámite. Y bueno, yo trabajaba conjuntamente con una productora que se llama Red Star Music, que está en Barcelona, que fueron los, digamos, los culpables, los responsables de tu foto y del regalo previamente, que son dos temas que ya había sacado yo. Y hablando con ellos me dijeron, oye, ¿y si presentamos un tema? Yo le dije, pues vale, pues venga. Yo que me subo a todos los carros de todas las oportunidades que encuentro, yo siempre digo sí. Pues dije, venga, pues vamos a trabajar en ello. Salió este tema, lo presentamos y me llamaron, que estaba en reserva, que estaba ahí a las puertitas, que este año, este año, bueno, sí, este año vigente, no entraba, pero que bueno, que querían contar conmigo para una semana cultural, que van a ser en venidor, presentar los temas y demás. Es súper guay. Es que ahora tengo un lapsus, no, creo que fue el año anterior. Este año fue el, no, Luna aquí fue la primera edición. Sí. Cuando se descalificó, digo, pues si se hubiera descalificado, a lo mejor hubiera entrado. Se hubiera sido la primera, pero la segunda. Lo pensé, cuando me dieron estas reservas, digo, a ver si pasa como el año pasado. A ver si el libro del COVID, Juanco, José, viviste la experiencia y este año te animas otra vez a presentar otro tema. Sí, también de pura casualidad. Este año me contactó un productor de aquí que se llama Marcel, ese es su nombre artístico, Marcel, y me dijo, oye, Ado, quiero grabar un tema contigo porque quiero hacer algo completamente diferente a lo que tú has hecho hasta ahora. Un reggaetón puro y duro a tope. Vamos a hacerlo y tal, a ver qué sale, ¿no? Experimentamos un poco, lo pasamos bien y demás. Vale, lo hicimos. Escuchamos la, digamos, la versión final del tema y quedamos en plan, ¿no? Y esto, pues para haberlo hecho como sin pretensión ninguna, ha quedado un temazo. Y, bueno, por tiempo, por duración y por tiempo en el año, le dije yo, mira, estamos en tiempo de enviarlo a Benidorm y si lo mandamos, sin pretensiones. Como, bueno, por enviarlo, ¿no? Al final es un altavoz impresionante y, bueno, si suena la campana, genial. Y lo mandamos ya, sí, y ahí estamos. Ahora estamos nerviosos, claro. Al principio, como sin mucha importancia, ¿no? Lo vamos a enviar, jiji, jaja. Una vez le damos a click, enviar, es como... Y ahora qué? Y ahora... A preparar todo, escenografía, agobio. Que encima lo enviaste a pocas horas, ¿no? De cerrar... No, yo lo envié con... Sí, una semanita antes. Ah, una semana, vale. Sí, sí. Es verdad que se abrió este año muchísimo antes, en mayo creo que se abrió. Pero como yo no pensaba enviar nada este año, porque estoy centrado en la grabación de un álbum, no quería embarcar en más cosas. Yo decía, no puedo más, no puedo más. Entonces, pues no me lo había planteado. Todo esto surgió y se desarrolló con naturalidad, pues quedamos como eso, una semanita y algo antes de que se cerrara. Qué guay. El tema se conocerá dentro de poco. Sí. Bueno, los candidatos al Benigrofe se conocerá dentro de poco. ¿Nos puedes adelantar algo del tema, sin decir demasiado? Sí. En exclusiva, máxima. Cositas. Que no he dicho nada todavía. Sí, venga. El tema básicamente es un poco una sátira, de una relación que tuve yo, que, bueno, pues se suponía que estaba conmigo por interés o algo así, dedujimos nosotros. Porque, bueno, era como una cosa rara. Entonces hicimos un poco de humor de eso y salió esta canción. O sea, es una historia, digamos, personal, pero exagerada. Vale. Y muy bailable, muy divertida, cero drama. Qué guay. Va a estar, yo creo que va a estar guay. Qué guay, porque al final, fíjate tú, el año pasó, por ejemplo, la canción que matrimfó del Benigrofe fue la de Vico. Sí, sí, sí. O sea, que no fue elegida ni pensada para Eurovisión, pero al final las canciones pegadices son las que se quedan en la gente, ¿sabes? Sí. Igual que Rigoberta Bandini, el primer año, si bien a lo mejor no eres el elegido, tienes oportunidad de tener una promoción y es, como dicen, un escaparate bastante guay. Sí, sin duda sería, eso ya es un logro. Es decir, se presenta una cantidad tan ingente de propuestas que llegar a la semifinal como, bueno, a la reserva como yo el año pasado, o incluso estar, es el máximo premio. Porque incluso representar a España en Eurovisión, ay, no lo sé. Es demasiado, ¿verdad? Tú eres eurofan, tú sabes. Yo soy súper eurofan, entonces es como el que entra en una iglesia, hay que tener respeto, es como, Dios mío, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. A mí también me daría bastante, después sobre todo, la expectativa, ¿no? O sea, tener la presión de todo el mundo, tener buen nivel, tenemos unos presidentes en los últimos años, Chanel, Blanca Paloma, que han llevado propuestas de calidad. Sí, sí. El que vaya este año tiene el papel chunguito. Es verdad que me ilusiona mucho la idea de pensar que Lorín me entregue el premio. Ay, sería muy bueno. Aunque sea verla por los pasillos. Sí, total. Qué guay, sería súper guay. Pero bueno, a mí me encantaría representar a España, pero imagínate. No lo quiero pensar demasiado. Si sucede, ya veré. Si eres el texto de universo, hay que, ¿cómo se dice? Decretarlo, ¿no? Decretarlo, llamarlo, pero sin poner su expectativa. El tema del programa de hoy es persiguiendo los sueños. Me gustaría charlar un ratito contigo de eso. Claro. Porque al final, como decía un poco en la intro, el mundo de la música es uno de los mundos más complejos, creo, porque al final, y más últimamente con tantos programas de televisión, salen muchos artistas emergentes, hay como muchas oportunidades, pero pocos se establecen, por así decirlo, y pocos consiguen tener la visibilidad que quieren realmente. Realmente, ¿cuál es tu sueño en el mundo de la música? Honestamente, yo siempre digo, vamos a separar personajes de personas, porque el personaje siempre digo, yo quiero un Grammy, ¿no? O, bueno, yo quiero llenar el estadio no sé cuánto. Hablando, separando, ¿no? Una cosa y otra, para mí el principal logro con los pies en el suelo es poder profesionalizarlo, es decir, que esta sea mi principal vía, ¿no? Para subsistir. Que, bueno, yo pueda cobrar determinado salario o tener lo suficiente para poder vivir de esto y que esta sea mi profesión principal. Eso para mí sería el principal objetivo. Con ello, todo lo que venga, que vienen premios, bueno, genial, que vienen colaboraciones chulas, perfecto, que vienen canciones bonitas, genial, pero yo tengo los pies muy en el suelo. Poder profesionalizarlo, para mí es el principal objetivo. ¿Actualmente vives de la música? ¿Cómo te va? No, no, no. Actualmente no. Nosotros, como tú bien dijiste, es un camino muy complejo y hay quien, por un golpe de suerte, que con el tiempo, no sé si es tanta la suerte, pasas de cero a mil y estás en lo más alto y hay gente que va construyendo poquito a poco esa escalera con la que subir al final. Yo soy de eso. Yo creo que, siempre digo que yo no sé si canto bien, si escribo bien, no lo sé, la verdad, pero si tengo un talento es la persistencia, la constancia. Eso sí que sí es uno de los talentos que por lo menos tengo, de seguro ese. ¿Qué crees que es lo que te falta, por así decirlo? Porque al final, muchas veces hacemos autocrítica, ¿no? De, vale, este triunfa, a lo mejor tiene peor voz que yo o peor lo que sea, ¿no? ¿Por qué yo no estoy en ese puesto? Es que es todo tan subjetivo porque realmente, ¿qué es tener buena voz o qué es tener talento o qué es el arte? Más allá de, como dice mi padre, moriste de frío, ¿no? Más allá de eso, pero, ¿qué es? Esto tan subjetivo, al final es que tú, yo creo que la clave es que tú hagas algo con lo que vibres, algo con lo que estés acorde, lo compongas tú o no, lo toques tú o no, da igual, da igual eso, porque ahí, ¿no? Ese debate también de quién es un verdadero artista, el que crea o el que interpreta, ambos. ¿Un DJ es artista? Claro. ¿Una persona que utiliza autotune es artista? Por supuesto, da igual eso. Si tú tienes que vibrar con lo que cantas o con lo que cuentas, mejor dicho, y si le gusta a la gente, ya está, no tiene más, creo yo. ¿Qué me falta a mí? A lo mejor, haciendo autocrítica, a lo mejor más contactos, porque tristemente, y esto sí que es universal, la industria musical no está liderada por músicos ni por artistas, está liderada por otro tipo de personas que ven más allá, ¿no? que ven la parte lucrativa o de promoción o de divulgación. Somos empresarios, al final todo es dinero. Efectivamente, que también es lícito, pero que en muchos casos es incompatible con el arte, aunque sea mi industria musical. Entonces, ¿qué me falta a mí? pues a lo mejor ese empujón, esa inversión, esa perspectiva más de negocio quizás, o que mi música llegue a más gente, no lo sé. Es que es muy complicado porque yo creo que al final es un poco dar en la tecla, tener el carisma suficiente, evidentemente, es que me viene el ejemplo de Rosalía a la cabeza, por ejemplo, es que salió de un trabajo de fin de carrera o algo así, el tema de su álbum, que fue con los ángeles, pero es puro marketing todo, o sea, y al final triunfó gracias al marketing porque ya iba a teatro antes de, con Los Ángeles y todo eso, iba a teatro y cantaba pero el salto al estrellato fue momentáneo de un momento a otro y es que al final es eso, o sea, son componentes de yo creo destino, en gran parte, yo creo en eso, destino, casualidad, lo que sea, evidentemente, tener una materia, una base, pero es puro marketing en el mundo de la música, ¿verdad? Y luego estar en el lugar adecuado, en el momento justo, eso también es clave y lo de siempre, en todos los ámbitos, común para todo el mundo, formarse, porque aunque pases de cero a mil, aunque tengas todos los premios del mundo, todos los reconocimientos, si no hay formación, nunca llega a ningún lugar. ¿Con qué trabas estás encontrado tú en el mundo de la música? Me imagino que el tema de dónde vives, el tema ese de no tener contactos, pero ¿qué trabas estás encontrado principalmente? Muchas veces, por ejemplo, a nivel institucional, a lo mejor si no te conocen, no apuestan tanto por ti, van a algo más seguro, tenemos un montón de grupos aquí que son súper conocidos, que ya sabes que van a llenar una plaza o un espacio, entonces, pues claro, evidentemente, quien lleva la parte económica quiere que su inversión sea fructífera, ¿no? Entonces, apuesta por gente que ya conoce. El apoyo institucional para mí es clave, fundamental, y no siempre se da, la verdad. Formarme también es clave, que no siempre se da en todos los casos, luego invertir, tristemente, si tú tienes un proyecto musical, yo siempre digo, es como el que abre un bazar, o el que abre una tienda, o el que tiene un negocio, un proyecto musical es tu empresa, tienes que invertir muchísimo al principio, que siempre, no siempre tienes, mejor dicho, y no recibir nada, yo ya hace mucho tiempo que cerré el libro de cuentas porque no quería saber, porque claro, al final estás como en una rueda, ¿no? Y para que la rueda gire, tienes que hacerla girar tú, con, si ahora vas a sacar un single, pues tendrás que hacer un vídeo, para ese vídeo tendrás que tener una estilista, ¿no? Que más o menos te pueda ayudar, luego una portada, luego promoción de ese álbum, luego de ese disco, conciertos, instrumentos, músicos, espacio, porque no tienes una discografía ni nadie que te apoye, al final. Claro, eso es bueno y malo, porque también lo bueno de ser independiente es que puedas hacer lo que quieras, lo que quieras, si ahora quiero sacar un trap, ¿quién me dice que no? Total, ¿quién te lo impide? ¿Quién sabe? ¿Has tenido de malo? ¿Quién sabe? ¿Has tenido, me da curiosidad ahora, ¿has tenido apoyo del Ayuntamiento de Terles, que es tu municipio? No tanto, la verdad, no tanto como me gustaría, o no tanto como en comparativa, veo yo que se le hace a otro tipo de propuestas, es cierto, pero he tenido apoyos de un montón de municipios, en Mogán. ¿En Mogán cantaste en la fiesta de Barranquilla Andrés y Soria? Sí, 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 y además que, por ejemplo, en Mogán siempre, no porque estoy aquí, pero es la realidad. Pelota. No, 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 es verdad que siempre me han dicho, bueno, pues intentamos la manera, buscamos, sí, y muchos otros, no te creas, en otras islas, Fuerteventura, solo falta una alfombra, que me despliegue, cuando yo sea genial, entonces sí, sí, en general muy bien, en general muy bien, pero quien me dice que no, también lo entiendo, porque no se dedican a este ámbito, no saben todo el trabajo que hay detrás, sino que tienen el foco puesto en otras cosas, como es la parte económica, la parte de público, la parte de atraer a más gente, de que a través del arte yo pueda vender otra cosa, que también es algo muy común, yo organizo este concierto, o este festival, o no sé cuánto, y vendo mi producto aquí, de no sé cuánto, claro, no es incompatible. Hablamos de la parte así como, económica, de instituciones, pero, y la parte personal, es decir, hablamos de perseguir sueños, que esto no es solo en el mundo de la música, pasa en todos los ámbitos, y uno de los sentimientos que se genera es frustración, siempre que estamos detrás de los sueños, y no los conseguimos, ¿cómo tú eres capaz de sobrellevar esa frustración que se genera, por así decirlo? De gestionarla, tengo mis momentos, yo tengo mis momentos, hay momentos en los que me derrumbo y digo, hasta aquí se acabó, no puedo más, pero soy súper contradictorio conmigo mismo, porque siempre digo, hasta aquí no puedo más, y luego por la noche me ves, enviando un correo, bueno, quería presentarle mi proyecto, no sé qué, o por ejemplo, yo tengo una banda, ¿no? Siempre nos pasa que, bueno, las bandas, tener una banda es súper complicado, porque evidentemente, cohesionar a un grupo de personas que están ahí, por amor al arte, porque si no, no salen bolos, y no nos salen conciertos, es muy complicado, que cada domingo tú quedes con ellos para ensayar, todos tienen familia, tienen hijos, tienen vida, es muy complicado mantener esa cohesión, pues la gente es muy itinerante, evidentemente, pues si te surge una oportunidad, o te vas a marchar a no sé dónde, si estás hasta el gorro de tanta puerta cerrada, pues abandonas, es que esa sería una de las trabas importantes, cohesionar a una banda que te pueda seguir, y que crea en tu proyecto, y en todo lo que tú estás haciendo, y afortunadamente la tengo, pero si es cierto que muchas veces estamos, tirando unos de los otros, por esa misma frustración, y me ves como que por la mañana, digo, se acabó, no quiero más, y por la tarde, chicos, recuerden que tenemos que saber, y bueno, en casa me lo dicen muchos, como, pero qué quieres, digo, no, seguir, yo siempre, siempre seguir, siempre seguir, o sea, has pensado en abandonar más de una vez, muchísimas veces, claro, 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 es que es difícil, el tema ese de perseguir los sueños, también tener el saboteador, ¿no?, que todos tenemos por dentro, de déjalo, es impostor, ¿verdad?, esto no te está dando sus frutos, tal, pero, un hándicap que a mí me parece importante, no sé si lo puedo decir, la edad, yo, es que estoy siempre, divulgando el mensaje, de que la edad, no es condicionante para nada, bueno, si tienes 90 años, y quieres correr una maratón, a lo mejor, la rodilla te es un poco condicionante, pero nada más, quiero decir, la industria, también funciona de una forma, muy incisiva, para la gente que cumple determinada edad, y yo ni siquiera me refiero a que yo tenga, como me dice mucha gente, ¿no?, pero bueno, si eres joven, claro, por supuesto, pero para la industria, ya yo tendría que haber tenido un recorrido, y una trayectoria muchísimo mayor, mucho más extensa, de la que realmente tengo, en teoría sí, con 25 años, ya ves tú, qué tarde puede ser, todavía me estaba definiendo, con qué quería en la vida, ¿no?, con 25 años, sin embargo, para la música, ya era como bueno, ya tienes que tener, un público consagrado, o sea, si yo ahora mismo, me quiero dedicar a la música, ya voy tarde, tengo 25, ya, ya, hay que ponerse las pilas, tienes que trabajar el doble, tienes que trabajar el doble, la realidad, creo que no, y a día de hoy, notas ese peso, o sea, es decir, te lo dicen, sí, sí me lo dicen, sí me lo dicen, la suerte es que me entro por aquí, salgo por aquí, sigo trabajando, ¿no?, pero es verdad que, al estar tan expuesto, la gente te dice de todo, qué fuerte, claro, ¿y cómo llevas los noes, que te digan que no, constantemente, o, al principio lo llevaba peor, la verdad, porque, claro, tú creas una expectativa, sobre lo que tú, quieres de tu proyecto, ¿no?, además, tú eres el único que conoce, todo lo que has invertido, el tiempo, el cariño que le has puesto, que es algo que se valora poquísimo, el cariño que se le pone a las cosas, y es súper importante, y cuando recibes tanto, ¿no?, tanta puerta cerrada, no lo entiendes, te frustras, ¿no?, lloras, te enfadas, cualquier cosa, sin embargo, ahora, lo identifico como parte del proceso, entonces, él no es, pues, vale, pues, es como que un camino se bifurcara, y al final, te está indicando cuál es tu camino, ¿no?, por dónde, por aquí no, ah, vale, porque es que es por este, entonces, seguimos por aquí, otra puerta cerrada, vale, entonces, es por el siguiente, por eso la clave y el verdadero talento, creo que es tan persistir, porque al final, te encuentras con tanto, ¿no?, que no te queda otra, y seguir persistiendo. Y sobre todo tener, en todo en la vida, ¿no?, pero una buena salud mental, en plan, o sea, estar preparado, de realmente, llevarte tortazos, constantemente, o sea, pero es que lo digo, en todos los ámbitos profesionales, al final, el mundo del periodismo, también es bastante complejo, claro, claro, si existe una realidad, que es que vivimos en unas islas, y al final, todo está mucho más reducido, hay muchas menos oportunidades, y lo que pasa, es que constantemente, sale mucha gente nueva, y muchas veces, apuesta más por la experiencia, la trayectoria, ¿no?, la persona que tenga, pues, unas buenas, hoy en día, con las redes sociales, unas buenas audiencias, unas buenas, ¿no?, estadísticas, por así decirlo, a nivel de visualizaciones, y eso, y estamos marcados, constantemente, ¿no?, por todas esas cosas, y al final, sí, tenemos unos sueños, pero hasta qué punto, luchamos por ellos, y no lo dejamos, esa es una cuestión, que me, me ronda la cabeza, ¿tú qué crees? Yo creo que hay que luchar, siempre por los sueños, siempre, porque si no, ¿qué más nos queda, ¿no? Quiero decir, ya estamos condicionados, por un montón de cosas, hay que trabajar, porque hay que comer, tenemos una familia, donde yo también, creo que hay que estar presente, siempre, esa gente que vive, completamente aislada, de sus seres queridos, no es una, manera de pensar, que yo comparto, porque yo creo que, todo en la vida, tiene que ser mutuo, y recíproco, Si mi familia está para mí, yo tengo que estar para ellos, también hay que estar, si tienes vida sentimental, hay que estar, porque si estás con alguien, también, en general, todo tipo de relaciones, yo abogo por las relaciones, de calidad, no tanto de cantidad, a lo mejor, pero de calidad siempre, entonces, hay que cubrir, un montón de aspectos, ¿no?, para, pues bueno, poder cumplir, tu sueño, que es la clave, ¿no?, y que sea como el motivador, ese sueño, ¿no?, primero, creo que, recapitulo, perdóname, lo primero es identificarlo, cuando tú lo identifiques, hay muchísima gente, que se pega toda su vida, sin saber qué le gusta, total, no puede ser, ¿cómo hacer eso?, no puede ser, los sueños son los que, nos van alimentando por dentro, y es como el que riega una planta, si estás creciendo por dentro, se te nota por fuera, o sea, yo, desde que canto, compongo, desde que me dedico a esto, que siempre fue como mi sueño frustrado, vamos, me cambió hasta el carácter, estaba súper contento con la vida, en general, ¿no?, entonces, hay que, si ya tenemos que cumplir con un montón de cosas, hay que dedicarle también un poquito de tiempo a los sueños, el que sea, da igual, es que hay que tener, afinarse unos objetivos vitales, a mí me choca mucho cuando hablas con gente, que les pregunta, bueno, ¿y qué hace tal?, no, pues trabajo, o no trabajo, pero, ¿qué te gustaría?, no lo sé, no lo sé, a lo mejor estudio, digo, o sea, no tienes un motor de vida, más allá de levantarte, hacer, ir al trabajo, lo que sea, o sea, algo que te motive realmente, que te haga feliz, aunque no sea una profesión, pero por lo menos una afición, claro, claro, y que te haga vivir al final, ¿no?, o sea, levantarte y tener un motivo para vivir, digamos. Yo, casualmente, para poder dedicarme a la música, me dedico a otra cosa, yo soy orientador laboral, ¿te diré?, entonces, fíjate tú, o sea, fíjate tú encima, entonces, estoy súper, digamos, acostumbrado, a ayudar a la gente, digamos, a identificar, tanto a qué se quiere dedicar, como qué quiere hacer con su vida, en general, por eso, tengo este mensaje, tan recurrente, de la parte de los sueños, que está, a lo mejor entendida también, como la parte de ocio, es muy importante, para poder estar presente, y bien, en todas las demás. Tú que eres orientador, ¿de qué me ves trabajando a mí? Yo te veo, con el premio al presentador del año. Te imagino. Otra de las cosas que quería hablar contigo, el tema de las opiniones, es decir, porque ahora me decía el tema de los sueños, pero luego te expones a las opiniones de tu entorno y tal. Seguro que has escuchado más de alguna vez decir, ¿por qué no dejas la música, y te sacas una oposición, por ejemplo, y eres funcionario, estarías viviendo mejor, o cosas de estas. Es verdad que seguramente tendrás mucho apoyo de tu familia y tu entorno. fue muy privilegiado. Pero también te has encontrado opiniones de ese estilo. Sí, claro, a ver, claro, sobre todo, dentro incluso de la misma industria. Claro. a lo mejor, quien menos sabe de música, te está recomendando que no te dediques a la música, que te dediques a cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, ni me preocupa, porque al final uno también tiene que saber filtrar el qué y de quién, ¿no? Pero yo soy muy privilegiado, tengo muchísimo apoyo de familia, de gente que me quiere, y la verdad, no tengo haters. ¿No? ¿No? ¿No te aburres entonces? Sí, sí, me gustaría leer algo de muerto. Pero tienes que hacer algo polémico, entonces, buscar un... Buscar, pero es que no va mucho con mi personalidad. Criticar algo de repente. Entiendo también que no te expones mucho, en plan, no das opiniones políticas, ni no sociales, ni no... No suelo, no suelo. También es una recomendación que me han dado de involúcrate en todo, ¿no? Al contrario. ¿En serio? Me han dicho, tú tienes que estar presente en todo, pero mi manera de entender el arte, o la música, o mi proyecto, no va por ahí, no va por ahí. Yo hago música. O sea, sí, es verdad que te expone mucho más, igual que por ejemplo, en las redes sociales, TikTok, al final tienes que hacer lo que se lleva, ¿no? Y hablar de lo que se lleva para tener más visualizaciones, aunque muchas veces vaya en contra del contenido que quieres generar. Sí. Es cierto que al final, si tienes unos principios y no te hace falta y tal, pues... Claro, claro. ¿Para qué? En ese sentido. ¿Qué consejo le darías a una persona que está persiguiendo su sueño ahora mismo y se sienta así como frustrado? Que se forme. Que se forme y que se informe. Muy importante informarse, porque lo mío ha sido un crecimiento muy paulatino, he ido muy poquito, de muy poquito, creciendo muy... ¿no me sale? Poco a poco. Muy poco a poco, exacto. Efectivamente, de muy poco a poco, y ha sido todo ensayo y error, es decir, al principio yo había planteado un proyecto musical, vamos, yo iba a llenar el Gran Canaria Arena, Sí, sí, desde el primer día y con la primera canción. Claro, al final comprendes cómo funcionan todos los procesos, qué necesitas, te piden una cantidad en gente de cosas, porque al final cantar, yo digo que es como una pirámide, ¿no? Ser artista es como una pirámide. Subirte a cantar es la punta de la pirámide, nada más. Todo lo demás es trabajo administrativo, trabajo de gestión económica, contacto, hablar, llamar, una barbaridad. Entonces, todo el mundo, que tenga un sueño, ¿no? y que quiera desarrollarlo, lo primero informarse y luego formarse. Para mí, y persistir, es que este es mi mensaje, porque es que realmente es con lo que vibro yo. Si algún día logro algo muy significativo, será por trabajarlo, no será por golpe de suerte, creo yo. Y acordarte del salpique. Sí, hombre, cómo no. Voy a hacerte un test que le hago a todos los invitados para saber si es el invitado de oro del salpique. Ay, ojalá, venga adelante. Vamos allá. Primera pregunta, ¿qué haces cuando te cuentan algo que ya sabías? Un chisme. Vale. Opción A, aviso que ya me sé el chisme, pero quiero que lo cuenten para aportar y comparar datos. No, no, no. Opción B, fijo sorpresa como gran actriz de telenovela. O opción C, aviso para que no me lo cuenten. ¿La políticamente correcta o la real? La real. La real sería... ¿Cómo? ¿Que qué? ¿Que te dijo qué? Vale, la B, entonces entiendo. La B, sí, sí. De telenovela, vamos. Cuando tienes que hacer una reseña sobre un establecimiento, un servicio, hago una reseña sincera y con detalles, soy muy tiquismiquis, solo digo las cosas buenas, hay cosas que obvio un poco, ¿no? Que no las digo, o no hago reseña, me da flojera y me da igual todo. Depende. O sea, hago reseña y digo sobre todo las cosas buenas, pero si hay algo negativo que decir, pues depende. ¿Es significativo? ¿Va a cambiar el curso del mundo? No, me lo ahorro. ¿Es algo realmente importante? Lo pongo con toda la mano izquierda, con todo el cariño del mundo, lo pongo gracias, pero en mi sopa había un pelo. Y no sé qué. Vale, digamos que 50-50 la B, vamos a decir. sí, depende de la gravedad de lo negativo. Vale, vale. Tu mejor amiga se va a casar mañana, pero te enteras que su futuro marido le ha sido infiel. Vale. Se lo digo de una, tiene que saberlo y me da igual las consecuencias, no se lo cuento a mi amiga, pero comparto el chisme con gente de confianza, o me callo, no es asunto mío, ya se enterará. Qué marronazo, ¿eh? ¿Es mi mejor amiga? Sí. Bueno. O es la vecina que se casen, me invitó. Es una amiga, es una amiga. No es ni una conocida, ni tu mejor amiga. Creo que consultaría con alguien de mi extrema confianza, a ver qué haría, pero terminaría diciéndoselo, creo yo. Aunque se case mañana, con los nervios de la boda, no sé si yo podría, estaría histérico yo también, organizando todo, ¿no? Porque yo soy muy de, ¿y las flores? Pero bueno, vale, venga, sí, sí, se lo diría. Se lo diría de una vez, se lo diría, porque a mí me gustaría que me lo dijeran. ¿Qué sientes cuando te dice, mañana te cuento? La verdad que me quita el sueño, si quieren contarme algo que lo hagan ya, me deja un poco en suspenso, pero se me olvida, o absolutamente nada. La primera. Vale. No me digas nada, o ya te contaré, o ya hablaremos. No, 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 no me digas nada. Dímelo, cuando me lo puedas contar, no me digas, ya te contaré. no. Y la última, ¿alguna vez se te ha escapado un like por estar stalkeando? A, jamás me considero un profesional. B, ¿alguna vez me pasó? ¿Qué vergüenza? O C, yo no stalkeo. No, no, más de una vez me ha pasado, y qué vergüenza. Vale, vale. ¿Alguna vez no? Muchas veces. Vale, pues ya hago el recuento de los datos, y ya te diré a final de temporada, a ver si entro en ranking. ¿Quién es el salpique de oro, por así decirlo, el invitado salpique de oro? Oye, antes de que te vayas, comentame un poquito, redes sociales, donde puedan seguir, y un poco, nuevos futuros proyectos, o algo. Pues ahora, nosotros estamos, digo nosotros, porque aunque el proyecto lleve mi nombre, siempre hablo en plural, porque hay muchísima gente, sin las cuales yo no podría, productores, músicos, amigos, ¿no? Pareja, que si no, no podría. Estamos inmersos total en Benidorm Fest, que nos presentamos este año, recuerdo, y estamos como ahí, a ver qué pasa. Y bueno, grabando mi primer álbum, porque yo lo que publiqué el año pasado, fue un EP, de seis canciones. ¿Qué diferencia un EP de un álbum? El número de canciones, sin más, hasta siete, un EP, de siete en adelante, un LP, o álbum de toda la vida, ¿no? Se va a llamar Los Santos También Llora, y va a tener un poquito de todo, pero muy latino, ¿no? Ya el anterior EP, que se llamaba Júpiter, pues iba un poco más pop, canciones mucho más comerciales, a lo mejor, y este va un poquito más latino, hay un son cubano, un tango, una cumbia, o sea, las ventajas de ser independiente, ¿no? Total. Ese se llama Los Santos También Llora, que saldrá ya el año que viene, y, pues bueno, básicamente, se me puede encontrar en Adonai Santana, Adonai con Y, importante, Adonai Santana Música, ahí estoy en todos lados, por igual. Vale, guay, ya lo saben, síganlo por las redes sociales, Adonai Santana Música, por favor, que sin el apoyo del público, no somos nadie. Que es muy importante. Y, por último, siempre las obligaciones de todos los invitados, cuando vienen aquí, es invitar a una persona a este programa, y no es invitar a que venga Maluma, no. Vale, vale. Alguien que va a venir a este programa, un amigo, alguien de tu entorno, alguien del mundo de la música, que sepas que tenga algo que contar, que pueda venir aquí, y que estaría encantado, encantada de participar en el Zapique. Yo tengo la suerte de tener amigos a los que admiro muchísimo, entonces nos retroalimentamos, ¿no? Yo, de gente que tenga algo que contar, que se pertenezca un poco a esta industria, Delia Santana, humorista, actriz, bueno, básicamente actriz, y Jennifer Artiles, que también es actriz. Sabes que he estado detrás de Jennifer Artiles, y claro, que son personas tan ocupadas, que no lo he conseguido, o sea, he hablado con ella, pero no hemos conseguido cuadrar, pero, si tú me ayudas, si tú me ayudas, con las dos, después les escribo. Encantadísimo. Y bueno, dentro de la música, más concretamente, yo adoro públicamente, yo le llamo la jefa, porque a mí me ha ayudado siempre muchísimo en todo, Melomana, Melomana, es una cantante súper potente, que tenemos... Me la apunto, qué fuerte que no sepa. Sí, pues esto, corta, como no va con nosotros a men. Pues sí, es una cantante súper potente, tiene un mensaje bestial de empoderamiento, de libertad en general, y como dicen ahora los raperos, está muy pegada. ¿Y es de aquí, de Gran Canaria? Sí, es de Gran Canaria, está itinerante, de Gran Canaria, Tenerife, y el mundo donde la manden. Vale, me la buscaré, qué fuerte. Sí, pero son mujeres muy, 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 muy guay, que tienen mucho que decir, creo yo. Oye, muchísimas gracias por haber venido al Salpique, muchísima mierda, porque en el mundo del espectáculo, muchísima mierda, en tus futuros proyectos, también en el Venidor Fest, que está ahí a puntito, puntito de saberse quién va a ir. Desde que me avisen, si estoy seleccionado, te mando un buen sal. Y me dicen, me lo dicen, lo decimos aquí en el Salpique, nosotros contentos, esperamos darte buena vibra, para que te selecciones. Y muchísimas gracias, por haber venido por este ratito. Un gustazo, yo he estado más a gusto, bueno, se ha notado que no me caigo ni debajo del agua, ¿no? Yo tampoco, así que no te preocupes, estamos igual. Muchísimas gracias por el espacio, y por, bueno, por hablar de cosas reales, que al final la industria, pues tiene como todo en la vida, su cara A y su cara B, entonces poder hablarlo tan abiertamente, tan cómodamente, ¿qué más puedo pedir? Ese era un poco el objetivo del programa, pues hablar un poco de lo que hay detrás, de lo que no se conoce, y sobre todo de ese factor humano, de las frustraciones, de todos esos sentimientos que tenemos, cuando intentamos perseguir un sueño, y muchas veces pues nos cuesta, más de lo habitual. Un último mensaje, para quedarnos como con lo positivo, a pesar de las cosas malas, siempre merece la pena, por eso estamos aquí. Exacto, porque al final es un motor de vida, como hacíamos, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por haber venido, y a ustedes muchísimas gracias, por haber seguido un día más, el podcast Salpique, de Radio Televisión Mogán, recuerden que pueden verlos, todos los miércoles a las 9 y media, tanto en la tele, como en la radio, y también en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en ebooks, y este año, en Spotify. Así que nos vemos próximamente, en otra entrega del Salpique. ¡Gracias!